Hoy te voy a convertir en un maldito guerrero, no de esos que leíste en cuentos, en historia baratas o novelas, hoy te voy a convertir en un valiente de verdad, en un muro de piedra, en un escudo de acero, hoy vas a ser el más grande de todos, hoy romperás mitos, leyendas y escribirán tu nombre en letras grandes, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, hasta convertirte en el mismo miedo, ya no hay espacio para la duda, para la confusión, para el no puedes o para el nunca lo lograrás, porque sabes algo, eso se acabó, ya estoy harto de que busques pretextos por debajo de las piedras, que si los demás lograron sus sueños fue porque la vida los premió, porque tuvieron suerte, porque pidieron un deseo, déjate de estupideces, el éxito, el verdadero éxito de la vida se logra rompiéndote la madre, destrozando marcadores a tus rivales, haciéndoles tragar cada una de sus palabras a todos los mediocres, a los que no creyeron en ti, a los que se burlaron, a los que ni siquiera te miraron, grábatelo, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, hasta convertirte en el mismísimo miedo de la mente de todos tus rivales, hoy vas a romper la maldita puerta de las oportunidades, hoy vas a romper tus propios límites, tus cadenas, hoy vas a llegar hasta donde nunca habías llegado, hoy vas a lograr lo que tanto trabajo te había costado y sabes por qué, porque fuiste creado para ganar, fuiste hecho para romper cada maldita puerta que alguien te intenta cerrar, para crear lo que otros ni siquiera han soñado, para demostrarles el camino que deben tomar, que hasta para ganarte la lotería debes mover el culo para comprar un boleto, que nada, absolutamente nada cae del cielo y las oportunidades debes crearlas, porque los mejores marineros se hicieron en alta mar, los mejores soldados esquivando balazos y los mejores guerreros van al frente y no hasta atrás, hoy vas a destrozar el miedo, tus miedos, tus favores, porque los que nunca te buscaron hoy te van a encontrar, los que nunca te temieron hoy te van a respetar y los que nunca te miraron hoy te van a recordar, escucha la alarma, tu alarma, tu tiempo, nuestro tiempo llegó la hora de ganar, de aplastar, de llegar a lo más alto y de vencer no tengas miedo, haz que los demás te tengan miedo hey, deja todo lo que estés haciendo y escucha, pon mucha atención, porque no volveré a repetirlo porque no volverás a escucharlo, escucha, hoy vamos a dar el primer paso de tu vida, me importa un carajo cuantas veces te pisotearon, cuantas otras te derrotaron o te hicieron llorar, me importa un carajo las veces en que renunciaste cuando las cosas se pusieron difíciles o peor aún, cuando ni siquiera lo intentaste, me importa un carajo las veces en que te rechazaron, que tuviste miedo, que se burlaron y te paralizaste y no me importa, escúchalo bien, no me importa, porque hoy juntos vamos a demostrarle a toda esa manada de mediocres, de que estás hecho y que tanto estás dispuesto a hacer porque si ayer lloraste, hoy vas a gritar, si ayer caíste, hoy vas a saltar, con la pierna rota o con las dos si es posible, vamos a llenarnos de coraje, orgullo y dolor para transformarlo en fuerza, valentía y destrucción, destrucción para destruir las barreras atrincheradas de temor, para romper cada maldita piedra de nuestro camino, para desaparecer cada pensamiento que nace en amargura del perdedor, para morir con la mirada en alto de cara al sol, para destrozar cada uno de ellos, como David a Goliat en el antiguo testamento, cada golpe, cada intento, cada flexión, cada repetición, cada metro, cada gota, cada minuto, cada segundo, la vida es para hombres y mujeres de verdad, para hombres dispuestos a romperse la madre aun cuando lo tienen los huesos rotos, para mujeres dispuestas a desafiar las normas que impone la sociedad, para soñadores de carne y hueso, para locos que se aferran a sus ideales, para aquellos que se caen y se han levantado lentamente hasta que duela, si los demás hacen diez, tú dame cien, pero siempre dame una más, llega primero y sé el último en irte, no siga las masas, haz que las masas te sigan a ti, cada golpe, cada intento, cada flexión, cada repetición, cada metro, cada gota, cada minuto, cada segundo, vas a destrozar tus límites, vas a destrozar tus miedos, van a corear tu nombre y van a recordar tu historia, que al final no importa la distancia recorrida, sino cuantas veces te levantaste a defender tu vida, así que sal, sal ahora, porque hoy, hoy vas a derrotar a todos.